Era como una flor en su capullo Era tan dulce como miel Era tan blanca como nieve Y era mía en aquel ayer Ella, ella me decía Que jamás me olvidaría Cuando ella me besaba Con su tierna boca por primera vez Era como la primavera Y me llevaba dentro de su ser Me amaba, me quería, me adoraba Y yo la dejé, ya no la volví a ver La, 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 la La perdí, la perdí por no encontrarla Se fue corriendo en un atardecer Y cuando sentí que yo también Se fue por siempre para no volver La, 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 la Era como la primavera Y me llevaba dentro de su ser Me amaba, me amaba, me quería, me adoraba Y yo la dejé, ya no la volví a ver La, 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 la Amén